Hola, mi nombre es Andrés Díaz, soy docente del programa de Ingeniería Industrial a Distancia. Quiero invitarte a que te inscribas en el programa de Ingeniería Industrial porque esta carrera permite desarrollar la habilidad para transformar toda la industria de tu país. Es el momento que aproveches la política de gratuidad que ofrece el Estado y pues no dejar pasar esta oportunidad de que puedas comenzar tu proyecto de carrera profesional. Para más información, escanea el código QR que aparece en pantalla y ingresa al enlace que aparece en la descripción del video.